Yo puedo reconocerla un kilómetro de lejos por su cabello y el modo sensual en que camina Ella dice que le fascina hasta el sonido de mi voz que soy su droga suave sustancia que no contamina Prendo mi celular y su sonrisa lo ilumina ella descubrió conmigo la mejor medicina Siempre que la veo triste me acerco y la abrazo tranquila nada paseo a quien le damos un balazo Ella me dice gracias por estar conmigo a cada paso ya estoy bien y aunque no bien si se que ya esta mas o si la veo con otro En mi enemigo se convierte lo justifico diciendo solo es miedo a perderte Ella dice no pienses algo que no es ni pasara distraerme sin ignorar algo que me lastimara Cuantos meses llevamos ni me imagino ni siquiera podra decirte como nuestro amor se originó Preguntame y por ella soy el hombre mas amado preguntame que es de mi y me quedare callado No es friendzone aunque si lo parezca es mil veces peor Y la peor parte es si la abrazo si la miro a los ojos y si la beso El tiempo y su corazón se paraliza su piel se eriza y se que el suelo ya no pisa Si ella me besa mi corazón y ella se sincroniza para mirarla quiere salirse por mi camisa Si ella me abraza te juro que me salen alas lo mejor regala y se van mis intenciones malas Si yo la abrazo siempre traer puesto un antibalas que nunca quiere quitar Si quiero soltarla ya me jalea ya dispone de mis 24-7 y eso me encanta Se que piensa en mi cada momento desde que se levanta Y aunque no la vea diario por la condición en la que estamos El tiempo y la distancia se olvidan si nos besamos Recuerdo el primero hasta el último y sus sabores También su pequeño sabor a no te enamores Si le pregunto de lo nuestro dice que vamos excelente Como saber si es veraz lo que ella dice y siente Me daña no hablar con la verdad también la incertidumbre Sus ojos son a un tiempo mi abrigo y mi castigo No creo aguantar más con esta mala costumbre Cuando nos preguntan que son En voz baja decimos Solo amigos